¿Qué es lo que tiene el carnaval de Currapa? Todo enloquece a la hija Todo enloquece a la mamá Es lo que tiene el carnaval de Currapa Todo enloquece a la hija Todo enloquece a la mamá Otra manga al carnaval Después va a poner la mano Y las pobres aporritas pasan la noche y gritando ¡Quítame la mano! ¡No ponga la mano! ¡Quítame la mano! ¡No ponga la mano! ¿Qué es lo que tiene el carnaval de Currapa? Todo enloquece a la hija Todo enloquece a la mamá